Con la sexta ola dando sus últimos coletazos y con cifras de contagios aún elevadas, el próximo lunes entra en vigor una nueva normativa para el tratamiento de los positivos con síntomas leves y asintomáticos. Como principal novedad, el hecho de que ya solo se realizarán pruebas PCR a criterio clínico y a los colectivos más vulnerables. Nos vamos a centrar, realmente nos hemos dado cuenta, en los pacientes críticos, en los pacientes más sensibles, en espacios más complicados o más sensibles como pueden ser los hospitales, centros de asistencia, la residencia, en los cuales llegaremos una investigación mucho más alta. Los otros pacientes, gracias a la medicación, nos hemos dado cuenta que son síntomas menores, en los cuales no hay que hacer una investigación y un seguimiento tan grande como el que hacíamos antes. También desaparecen las cuarentenas, ya no habrá que aislarse en caso de ser positivo con síntomas leves e incluso se puede acudir al trabajo, eso sí, extremando las precauciones. Es conveniente que esa persona lo comunique a su médico y el médico valore, realmente valore si tiene que guardar cuarentena o no tiene que guardar cuarentena, eso siempre es a criterio clínico. Esos criterios se flexibilizan más a nivel de la normalización de que un paciente que no tiene síntomas de alarma ni desarrolla síntomas complicados, puede estar allí en su casa guardando las medidas de seguridad o trabajando con las medidas, con las FFP2 puestas y evitando el contacto con personas sensibles. Nuevo giro en el control de la pandemia dos años después de su inicio. Un paso más en la estrategia de sanidad para que la COVID-19 pase a ser considerada endemia.